¡Uy! ¿De dónde estoy? A ver, vamos a... ¡Uy! ¡Pero que hay una casa ahí! ¡Cuidado, no! ¡No, que me estrello! ¡No! ¡Ah! Espera, venga, vamos a venir por aquí Que hay un creeper ahí, hay que tener mucho cuidado Vale, vamos a aterrizar en el agua ¡En el agua, en el agua, en el agua! ¡Ay, Dios, menos mal! Por poco no me mato ¡Eh, eh! ¡Hola, buenas! Eh, hola, ¿qué hago de aquí? Eh, perdona, es que venía con mis alas Y como no soy muy bueno en el aire Pues acabo de acabar aquí Menos mal que he caído en el agua y no me he hecho daño Cuidado, atrás tuyo hay una araña Por si acaso ¿Dónde? 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 ¿Dónde hay una araña? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Una araña y un creeper! Espérate, que la mato, la mato, que tengo una espada de oro ¡Ven pa' acá! ¡Muere! ¡Muere, muere! Vale, vamos a ir a por el creeper Venga, vas a morir tú ¡Muere, muere, muere! ¡No, no! ¡Que explota! ¡Oye, como explotado, sí, en el agua! Bueno, que estaba en el agua Bueno, sí, pero ha explotado un poco ¡Oh, pues qué tal! Buenas tardes, lo siento por este recibimiento Es que venía volando Y, pues, en mi sensor, en mi radar, no aparecía que había una casa aquí Y, pues, como estaba tan alta, pues me he estrellado ¿Y cómo volaste? ¿De dónde saltaste? Pues, no, venía volando, con mis alas Porque yo soy un volador experto ¡Ah, tirate cohetes! Mira, tengo cinco Me quedaban cinco, de hecho Menos mal que no se me han gastado Por eso Oye, y una cosa, qué casa más grande, ¿no? Oye, ese diamante que se te ha caído del inventario Oye, una cosa, esta casa, ¿qué? ¿Es un hotel? Eh, bueno, se puede decir que sí, pero no Es una casa Así normal Somos de que tienen muchos pisos Es una casa Ah, vale Oye, ah, mira qué bonito Un caballo blanco Qué guay Oye, ¿cómo se llama? Antes de comenzar con el vídeo Acuérdate de suscribirte activando la campanita Dejar un like y un comentario Para que estos perritos bebés No mueran ahogados en la lava Así que solo tienes 10 segundos Para suscribirte activando la campanita Dejar un like y un comentario Así que corre, date prisa Y bueno, dentro vídeo Caballo Caballo No sé cómo llamarlo Ah, bueno, bueno, vale, vale, vale No le has puesto nombre Pues ponle nombre porque es muy bonito, ¿eh? Le podías llamar Blanqui Es un buen nombre, como es blanco Blanqui Ah, sí, tiene sentido De blanquito Ah, mira un futbolín Oye, yo en el futbolín te gano ¿No echamos un futbolín? Vale, vale, vale Venga, venga Te digo lo malo Oye, es que estoy demasiado fuerte Es que he ido muchos días al gimnasio Y siempre que voy a jugar futbolín Parto el futbolín Lo siento, ¿eh? Para batirlo Venga, venga, te lo pongo ahí Madre mía, oye Qué miedo Ah, mira, tiene un Pac-Man Para jugar Oye, qué guay O una cosa Entonces, si tú vives aquí solo ¿Por qué es tan grande la casa? No lo sé Solamente busqué en internet Casa gigante Y pues me salió esta cosa Que parece más un edificio Ah, pues sí, sí, sí Mira, tiene un piano y todo Pero te digo lo bueno Sí Era muy barato Ah, sí, te costó barato Pero tú, cuando lo compraste Ay, mira, está animando Qué guay Es que estamos ya en Navidad Ah, pues yo lo veo Eh, gotitas Yo veo gotas No, se ve gotitas de agua Y también nieve Qué bonito Ah, ah, ¿verdad? Sí, sí, sí Mira, mira A ver si viene Papá Noel Aunque todavía falta mucho Bueno, bueno Mira, acá está mi arte Ah, que tú pintas Que eres pintor Exacto Sí, y este Es la Moralizu La Moralizu ¿Ese quién es? No sé El de la Moraliza Es Moralizu Oye, pero Este garabato es muy feo, eh Podría haberlo hecho Un niño de cinco años Es que ese se parece a ti Ah, sí Es broma, es broma Es verdad, es de mi color Pero no Bueno, eso sí Es lo último Bueno, este sí está bien pintado Me gusta, eh Este sí lo ha hecho muy bien Parece realista Pero el otro no sé Acá tengo mi cosa gamer A ver Acá tengo mi monitor Ah, oye Tres pantallas Pero tú que eres youtuber Eh Se puede decir que sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que quería darle a la pantalla Eh, pero no grites Que quería darle a la pantalla Para jugar al Fortnite ¿Y si se rompe? Ah, bueno Pues lo siento, lo siento Ojo, eh Esto me costó Me costó cinco pesos Chilenos, wey Cinco pesos Son muy pocos ¿Que lo robaste o qué? ¿Te costaron los cinco pesos Pa' comprar un cuchillo o qué? Es que mira Lo robé Y me pagaron cinco pesos ¿Ah, sí? ¿Quién te pagó esos cinco pesos? No sé El anónimo Ah No me dejaba ver la cara Ah, vale Pues qué raro Pues a lo mejor Te puedes secuestrar, eh Hay que tener mucho cuidado Con los anónimos Que yo me acuerdo Una vez que por internet Me iban a regalar Una consola Y al final Querían raptarme Mira, acá tengo mi ducha Y acá tengo la media vista Oh, Dios, qué guay Pues yo llevo mucho baño Sin bañarme, eh Me va a venir bien este baño Qué calentita está el agua, eh Es porque hice pipí ahí ¿Qué? ¡No! ¿Cómo? Que está calentita Porque hice pipí Oye ¿Pero quién se le ocurre Hacer pipí En una bañera Y dejar el agua ahí? ¡Madre mía! ¡Qué puerco! Es que justo Llegaste Y yo justo Lo quería limpiarlo Pero se me olvidó No, pero qué asco ¡Madre mía! Oye, una cosa A ver Ah, mira Es que se ve muy bonito La nieve, eh Ah, este es tu cuarto Donde duermes tú, ¿no? Exacto ¿Te digo lo malo? Sí, ¿qué pasa? Que tengo dos camas Pero duermo en el suelo ¿Y por qué duermes en el suelo? ¿Qué te pasa? Es porque lo siento más calentito No, más calentito Ah, pues puede ser Puede ser Encima ahora mismo Estamos en época de frío Aquí, eh En esta zona de Minecraft Así que Está muy bien la mantita, eh ¿Te deberías de llevar la alfombra? A la cama Y así tenerla como manta Ah, pues tiene sentido Gracias, güey Pues de nada, de nada Por cierto Yo estoy buscando algún sitio Claro, ya que he venido aquí Estoy buscando algún sitio A ver si podría dormir En alguna de tus habitaciones O algo Eh, bueno No tengo esto disponible Pero tengo una casa de árbol ¿Te gusta? Ah, ¿tienes una casa de árbol? Pues sí Es un poquito chico Pero mucha decoración Ah, pues sí Pues sí A ver, espérate un momento Que voy a mirar a ver Con qué te puedo pagar Va, me equivoqué Era por acá Espérate, espérate Espérate, espérate Ven, ven, ven Que voy a mirar a ver Con qué te puedo pagar A ver, bueno, a ver Aquí tengo en el inventario Dos diamantes nada más Y un ojo de araña Aunque creo que el ojo de araña No te sirve de nada, eh ¿Dos diamantes te sirve? Es que cuesta tres diamantes ¿Tres diamantes? Joder, es que solo tengo dos Ya sé, se me ocurrió una idea ¿El qué? O sea, me lo pagas hoy Y mañana me pagas lo que falta Es que no ¿Cómo consigo más diamantes Si ya no trabajo? Estoy en el paro No tengo pico Tengo un pico de oro Y el pico de oro no pica ni hierro Creo Ah, bueno Ven, por eso Es que soy pobre Pues le doy dos semanas ¿Dos semanas? Ah, bueno, está bien, está bien, está bien Dos semanas ¿Pero la casa es para siempre? Pues si tú quieres Comparte lo completas, pues sí Ah, vale, pues perfecto Oye, por cierto Ya no hay nieve, eh Ya hace sol Qué bien, qué guay Mira, esta es Ah, esta es la casa Hola, pero qué guay Oye, pues está muy bien adornada, eh Mira, tiene una Aquí un cuadro de un mando de la Play Qué chulo A ver, y un cofre Oye, pero A ver, la hora Pero es que yo no entiendo La hora No pone los números Eh Ah, pues tiene sentido Tendrías que poner los números, eh Pero bueno Ah, mira, y esta Y mira, tienen casco gaming Los cascos también me los puedo quedar Todo lo que hay dentro Me los puedo quedar para mí Sí Vale, pues entonces Te doy los dos diamantes Te doy los tres diamantes Dentro de dos semanas, ¿no? Vale Bueno, pues muchísimas gracias, eh Chao Chao Gracias por el sillón Que tenga un buen día, eh Muchas gracias por la casa Se lo agradezco, eh De hecho se está haciendo ya de noche, eh Que van a empezar a venir los zombies Dentro de... Uy, ¿se dejó un diamante ahí? Oh, a ver Vale, se va, se va, se va Vamos a quedarnos con el diamante Oh, Dios Si no, sí que es millonario, eh Espero que no se des cuenta por las ventanas Vale, vamos a romperlo Nos lo llevamos ¡Eh! ¡No! 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 ¡Qué ha desaparecido! ¡No! ¡Que lo he picado con el pico de oro! ¡No me acordaba! A ver, vamos a intentar entrar a la casa Y vamos a intentar llevarnos un pico de diamante O un pico de hierro A ver si podemos llevarnos el bloque A ver, vamos a entrar con mucho cuidado Blanqui, cállate, eh No digas nada Vale, vamos a subir Vale, bien Perfecto Estará el vecino que se habrá ido a dormir o a duchar ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué tal? Venía a preguntarte ¿Y cómo entró? Eh, pues por las puertas Se movió poner la llave Sí, es que quería entrar porque Quería ver si me podías dar un pico de hierro Es que mi pico de oro no sirve Y quiero ir a la mina Eh... Es que yo tampoco no tengo nada ¿Y no podrías craftar un pico? Acabo de mudarme Eh, no, yo no tengo mesa de crafteo Pero la casa tuya sí tiene ¿Ah, sí? Acá le doy diamantes Para que lo haga ¿Todo esto es para mí? Eh... ¡Ah, no, no, no! ¡Dámela, dámela, dámela! Toma, te dais la una Pero me has dado dos, nada más Ah, pues dame una Ah, vale, toma Ahí tienes Agua Pues muchas gracias, eh Por los diamantes Te lo agradezco Me vas a dar para hacerme Ah, toma, 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 toma ¿El qué? Para que ilumine tu casa Ah, gracias Uy, qué bombilla más extraña Bueno, pues adiós vecino Adiós Invisible por ser asado Vale ¡Hala, hala, hala! Que me ha dado... Que me ha dado... No se ha dado cuenta Y me ha dado así bloque de diamantes ¡Que soy millonario! ¡Qué guay! A ver, dentro de aquí está iluminado Así que esto lo vamos a poner aquí ¡Hala, hala, que vino! ¡Hala! ¡No, no, no, no! ¡Que vino un niño por mí! ¡Vete, vete, vete! Que esta es mi casa Que esta es mi casa Fuera de aquí ¡No, que me mata! ¡Que me mata! ¡Ay, Dios! ¡Tres corazones! ¡Dos corazones! ¡Uf! ¡Dos corazones! ¡Vecino! He estado a punto de morir por un niño ¿Qué pasó? No, estoy a un corazón Estoy a un corazón Adéjate que estoy a un corazón Que el niño me ha dejado súper tocado, eh Era súper fuerte Ese seguro que iba al gimnasio, eh ¿Tienes algo para comer? Tengo hambre Eh, sí, tengo esto Toma Uno para ti y otro para mí Es buena carne, eh Eh, pa, 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 pa Es carne podría Es que soy pobre Lo siento ¿Que me mueras o qué? Eh, no, no Quiero que te mueras Pero es que no tengo otra carne ¿Qué quieres que haga? Soy pobre Creo que en tu cofre había manzanas, creo ¿Cómo te da mi una? ¡Hala, es verdad! Pues mira, llévate esas de ahí ¿Te las puedes llevar? ¿Cuál? Pues todas Todas, todas las que quieras Mira, como Bueno, todas Bueno, solamente una Yo soy humilde Ay, muchas gracias Bueno, pues vecinos Que tengan un buen día Yo me voy a ir ya a dormir Bueno, una buena noche Que yo me voy a dormir ya Que tengo mucho sueño, eh Ahí tiene la mesa crafteo Por si acaso Ah, venga, pues gracias Me voy a craftear Ah, por cierto Necesito madera Para craftearme el pico Eh, acá tenía árbol Ah, es verdad Bueno, venga Pues muchas gracias, eh Venga, chao Chao Venga, vamos a romper Este bloque de madera Y vamos a hacernos el pico Y la armadura de diamante Que nos va a hacer falta Para poder armarnos Porque puede venir cualquier zombie Mira, si ese pequeñito Me ha hecho un montón de daño Imagínate Cuánto me puede hacer Un zombie de los grandes Vale, vamos a Vecino, 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 vecino Vecino, vecino, vecino Claro, aquí duermo yo temprano Que tengo mañana que trabajar Agüito Claro Es que, vecino ¿Quieres ir a la mina tan tarde? Pues sí ¿Y por qué tan tarde? Es porque hay más diamantes Ah, hay más diamantes Por la noche, ¿en serio? No lo sabía Pues sí Ah, bueno, pues Bueno, ¿me puede cuidar o no puede? Bueno, venga Puedo dormir en su casa Si quieres Vale Venga Pues, adiós Vamos a llevar nuestra manzana Bueno, pues vamos a cuidarle Madre mía Por la noche salen más diamantes Eso no lo sabía yo, ¿eh? Ah, por cierto Se le olvidó picar este bloque Pues para mí también Mejor, así tengo tres bloques de diamantes Bueno, pues vamos a entrar Y vamos a cuidarle la casa A ver, Blanky ¡Ay, Dios! ¿Qué ha sido eso? ¡Ese grito! ¡Hala! ¡No! Creeper ha hecho volar Por los aires el ocelote ¡Ay, Dios, no! ¿Ocelote, estás bien? Pues sí No sé por qué aparecía acá Pues no lo sé ¿Pero qué ha pasado? Cuéntame Vamos adentro de casa Rápido Que pueden venir muchos zombies ¿Qué es de noche? ¿Qué te ha ocurrido? ¿Por qué gritaste? ¡Corre, que viene un zombie! ¡Ocelote! ¡Rápido! ¡Que viene! Mátalo, mátalo, mátalo ¡Fuera, fuera, fuera! Venga, vámonos, vámonos Venga, cuenta ¿Qué pasó? Espera, entra aquí Entra aquí Sí, entra aquí Ok, ya no puedes entrar Bueno, es que Es que tenía tanta hambre Que me pensé Que Creep era ¿Cómo es la verdad? Oveja, güey Y quería comer ¿Tú sabés que los celotes Cazan ovejas? ¿Seguro? Pues sí Pero yo creo que Ese grito fue más Como que no te No te esperabas Que hubiera un Creeper Y te explotó en la cara ¿Eh? Por eso Mira, mordía al Creeper Pero explotó Pero no sabía que era un Creeper ¿Pero qué haces mordiendo a un Creeper? ¿Y tú cazas a ovejas? Sí Eso hace los celotes Yo soy un gato, ¿eh? ¿Y tus orejas? Eh, soy Es que me cortaron las orejas de chicos Ah, sos Doraemon Ah, bueno, no Tú tienes orejas ahí arriba, es verdad Son muy pequeñas Ah, vale Son muy pequeñas Oye, sí Me las cortaron de pequeño Soy como Doraemon ¿Y cómo escuchas? ¿Cómo escuchas? Pues igual que Doraemon Oye, tengo una pregunta Súper difícil Sí, cuenta ¿Te digo cuál es? ¿Cuál? Mira, si yo le vendo El alma al diablo Para ir al cielo ¿Dónde voy? ¿Al cielo o al infierno? ¿Si le vendes qué? Mi alma Al Al demonio ¿Eh? Para ir al cielo ¿Dónde voy? ¿Al cielo o al infierno? Pues va al infierno Porque tu alma va al infierno ¿Por qué? Porque tu alma está con el diablo Pero lo vendí para ir al cielo ¿Pero por qué vas a vender Al diablo eso? No tiene sentido Se lo tendrías que vender A Dios entonces Ah, te pillé Te pillé Ah, te pillé Te pillé Te pillé Te pillé ¡Ayú! ¡No! ¡Que lo he matado! ¡Hala, hala, hala! Me he pasado, me he pasado rápido Vámonos, vámonos Vamos a poner aquí bloque Bloque, ¿para qué no pueda pasar? Venga, vamos a subir arriba Y vamos a robarle el cofre Venga, venga, vamos Vamos, vamos, vamos Madre mía Que ha dicho algo de un diablo Que yo no me fío del vecino Vale, venga, vamos a subir por aquí Vale, rápido Vale, el arte nos lo llevamos Este, que este seguro que se vende muy caro Vale, nos lo llevamos Vale, bien Vamos a ir al cofre A ver qué encontramos A ver Venga, nos llevamos al cofre ¡Ayú! ¡Madre mía! ¡No! ¡Que lo he quemado! ¡Rápido, rápido! ¡Vámonos! Antes de que se incende todo Vale, nos llevamos esto Nos llevamos esto Vale, rápido Nos llevamos también esto Vale, me voy a poner las alas Vale, las alas las tengo ya Vale, y los cohetes Los cohetes me los pongo aquí Me los pongo aquí ¡Ayú, no! ¡Que viene el vecino! ¡Ya! ¡Ayú, Dios! ¡Rápido, vamos a quemar esto! ¡Y no! ¡Ayú, Dios! ¡Que me quemo! ¡No! ¿Qué está bajando aquí? ¡Rápido, que se está quemando la casa! ¡¿Qué haces?! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡No, qué haces! ¡Me lo compré hoy, cabrón! ¡Vámonos! ¡No, pero no insultes! ¡No insultes! ¡No insultes! ¡Me está destruyendo todo! ¡Rápido! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Que me mata! ¡Ah! Vale, le quemamos Vale, rápido, rápido, rápido Venga, un sillón ¿Por qué te sientes? Vale, rápido la dinamita ¡Sí, sí! ¡Que te sientes eres tú, cabrón! ¡Ay, Dios! ¡No insultes! ¡No insultes! Venga, vámonos por aquí ¡Vámonos por aquí! ¡Vale! ¡Pero ya! ¡Ocelote! ¡Tengo una superhabilidad Para saltar un montón! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! ¡He matado a los celotes! ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Mira todas las riquezas que hay aquí! Venga, me las voy a llevar Voy por aquí Me las llevo Vale, rápido, rápido, rápido ¡Vámonos de aquí! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Me voy con mi superhabilidad! ¡Vámonos!